¿Cuál es papi? ¡Papi, papi! ¡Es papi! ¿Cuál? ¿Está en la tele? ¿Cuánto o cinco veces? Ya es un equipo que ya lo conocemos Veo el programa del cubano Ruperto Herrera Vamos, dale, acompáñeme, che Por el Canal 5, quemando la red Me entero del Club Armonía y del Club La Unión Y del baloncesto en la ciudad de Colón Profundo contenido, es abismal Cuando tocan las noticias del basque nacional Dribbling, pases, tiro de a tres puntos Así se queman las redes hablando del asunto Una nota antes y después del partido Con tu jugador favorito y preferido El baloncesto siempre ha sido mi pasión Por eso adoro toda esta buena información Los jueves a las 21 tengo una razón Para estar sentado frente a la televisión Quemando la red 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 Ni, ni, ni Quemando la red ¡Eh! 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 ¡Soy el rojo! ¡Vamos adelante! ¡Dale, dale! ¡Ahora te la pasó! ¡La banda de la Unión! ¡Yo soy el rojo y lo' que mato! Hola, buenas noches, mis gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Quemando la Red. Como siempre, con las noticias de la ciudad, la armonía, la unión, un toque de básquet, de liga nacional, torneo nacional de ascenso y también el último bloque de la NBA, NBA. ¿Con qué arrancamos? Porque hubo torneos intermedias de la armonía y de la unión. Así que adelante y arrancamos con los más chiquitos. Arrancamos con el Club La Armonía, que como cada fin de semana, hubo jornada de mini básquet. El rival, Roca Mora. En esta categoría, participarían Mosquito, Preminis y Mini. Como siempre decimos, no se lleve el tanteador. Mucha gente en el Fortín Verde, los padres colaborando, la cantina. Los más chiquitos de la categoría, de la familia de básquet, de Mosquitos, Preminis y Mini. Categoría, Femenino. Ahora pasamos a la categoría, Intermedia, de las chicas de Andrea Sander, que estuvieron jugando con Saninetti. Ahora sí, Saninetti de Concepción del Uruguay. Categoría U13, cayó la armonía, 26, Saninetti 45. Y en categoría U15, perdieron por una gran diferencia, la armonía 18, Saninetti 96. Seguimos hablando del Verde. Pero esta vez en categoría de mayores. Primera Provincial. Este fin de semana tuvieron fecha libre. El fin de semana anterior sellaron la jornada con una victoria. Están pasando por un buen momento las chicas. El próximo domingo enfrentarán a Echabue de Paraná, 6 de la tarde. Suerte para ellas, las muchachas de Gonzalo Chaquet. Vamos ahora al rojo de la ciudad. Nos vamos a la 12 de abril. Los chiquitos estuvieron enfrentando. A Urquiza, de Santa Elena. Como siempre en categorías de mini básquet, serían Mosquito, Premini y Mini. Los muchachos de Tito. Y a la tarde, Intermedias. Dirigidos por Cebate y Leche. El sábado, La Unión venció a Villa Urquiza. En categoría U17, 83-28. En categoría U15, 77-32. En categoría U13, cayeron Antuquiza, 36-50. Eso fue el sábado. En categorías intermedia, estamos hablando del rojo. El domingo. Los muchachos viajaron a Concordia. La historia fue diferente, ya que en Concordia, estaban jugando contra Ferrocarril. Ganaron las tres categorías. U13, U15 y U17. Esta última, muy importante porque venían invictos. La categoría U17. Y la Unión pudo ganarle, faltando minutos, por tres puntos. Así que, felicitaciones para el rojo en categorías intermedias. Una noticia importante para el rojo. O para los seguidores de la Unión. Un nuevo contratado para el equipo de primera. Estamos hablando ahora del TNA 100A. En la segunda liga de nuestro básquet nacional. Y es que, después de la llegada de Cristian Santander, como nuevo DT, se confirmó la contratación de Facundo Mendoza. Será su cuarta temporada consecutiva en el club para el oriundo de Concepción del Uruguay, que finalizó el torneo pasado con un promedio de 10,14 puntos, 6,23 rebotes y 1,4 asistencias. Es una buena noticia de que regrese Facundo. El último capitán que tuvo el rojo, ya muy querido por la ciudad. Este año no fue una buena contienda del equipo, pero individualmente Mendoza se pudo hacer sentir en la cancha. Tuvo buenos números individualmente. Otra de las noticias es que Manuel Buendía arregló su desvinculación con la Unión para sumarse a gimnasia de esgrima de Comodoro. Buendía, se muda al sur, un arreglo con el club, al club comodorense donde estaría dos temporadas. Queremos destacar que cerró la temporada con 13,6 puntos, 3,5 asistencias y 2,7 rebotes. Vamos a extrañar a Manu, un buen tipo, buen jugador, muy buena Manu, muy buena Manu. Ya como me sonó la rima, buena Manu, tiene Manu. Un tipo que sorprendió por su rendimiento ofensivo. En un momento fue el jugador a marcar y nos acostumbró a varios bombazos por partido. Los números hablan por sí solos, 13,6 puntos de promedio. Le bastó para el pasaporte a la Liga Nacional, así que suerte Manu y nos estamos viendo. Bueno, acá finalizando el primer bloque tuvimos noticias de la unión y la armonía. Próximo bloque vamos a hablar un poco de Liga Nacional. No te vayas, ya volvemos con más. Bueno, arrancamos el segundo bloque y esta vez vamos a hablar de Liga Nacional, en los play-offs que seducen a todos los que aman este deporte. Estamos hablando de San Lorenzo contra Regata de Corrientes. El equipo azulgrana se adelantó con una importante victoria 1-0 la serie para conformar con su nivel a los 2.500 cuerpos que presenciaron el partido en el polideportivo Boedo. Con un primer tiempo efectivo y contundente, el elenco de Julio Lamas se fue al vestuario con una diferencia de 20 puntos a favor, 48-28 hechos para dejar en claro las ganas que tienen de seguir haciendo victoria en la Liga Nacional. La segunda parte la eficacia bajó pero la intensidad no y no solo mantuvo la diferencia sino que llegó a sacar la máxima de 34 83-49 El partido finalizó 88-62 Victoria contundente de San Lorenzo El equipo ganador se destacó Gabriel Deck 16 puntos 6 rebotes Mata 14 puntos 8 rebotes Kaufman 12 puntos Zafar 8 puntos Sandes 11 También Nicolás El Penca Aguirre 4 asistencias El equipo correntino Arengo 14 puntos Martina 9 puntos 8 rebotes Truman 19 puntos Santiago Santiago Vidal 6 asistencias Tenemos que destacar que en este partido no estuvo presente el gran Pablo Quinteros que lo observó de afuera se está recuperando de su lesión facitis plantar así que lo están cuidando para esta serie que va a ser larga no va a ser tan fácil no va a ser sencillo no hay esta diferencia entre cada equipo así que les deseamos una pronta recuperación a Paolo así defiende los colores de su equipo momento de hablar de selecciones y vamos a hablar de la selección U19 que enfrentó a Nueva Zelanda con victoria adelante vamos a hablar del equipo U19 de Argentina que se encuentra en Egipto jugando el mundial esta vez contra Nueva Zelanda ahí vemos el equipo haciendo su jaca Nueva Zelanda Arenga Guerrera desde el comienzo del partido que lo utilizan en diferentes deportes no solamente en el rugby sino también acá en el básquet esta vez Argentina ganó 74-70 un reñido partido que tuvo como figura uno de los conocidos de la casa Matías Solanas exjugador de la Unión un chico con muchas condiciones perspectivas anotó 16 puntos fue el anotador del partido secundado por Lautaro López con 14 puntos 6 rebotes y 8 asistencias y el octavo de final irá ante el local Egipto aprovechamos el momento para hablar de la selección de mayores la lista convocada por Sergio Hernández para la MeriCup preselección de 18 jugadores que comenzarán a trabajar el 31 de julio en el Senar de cara al gran evento del calendario 2017 amistosos confirmados estos jugadores serán citados y concentrados el domingo 30 de julio en el Hotel Boca y comenzará con los trabajos en el Senar un día más tarde jugadores convocados tenemos a Bases Facundo Mendoza Nicolás La Provítola Luca Vildosa José Vildosa acá a los Bases vamos con los Escoltas Nicolás Brusino Lucio Redivo Máximo Perú escuchen este nombre Eric Flor que turn Eric Flor convocado entre los 18 para la MeriCup bien ganado ese puesto después de un gran rendimiento en esta última liga nacional con Quilmes continuamos con la lista de aleros Patricio Garino Gabriel Deck Juan Pablo Baulet Eric Thomas vamos con los Ala Pivot Javier Saiz Luis Escola Pivot Marcos Nicolás De Lía Roberto Acuña Tayave Galici serían los 18 jugadores que estarían Ala Sol de Neserio Fernández asistente Silvio Santander Diego Litschik y Maxi Seigorman Bueno está acá la lista de los convocados presentamos la preselección de 18 jugadores de Sergio Hernández mira que Derek Flor mira el menudito como se metió ahí en la comida vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos con más quemando la venta bueno último bloque vamos ahora al bloque NBA como siempre pero esta vez vamos a hablar de los jugadores que fueron seleccionados en el draft vamos a hablar del 1 y del 2 tenemos en el número 1 a Markel Fulz y en el segundo a Lonzo Ball arrancamos con estos dos jugadores que fueron seleccionados en el draft en la liga más espectacular y galáctica del mundo adelante número 1 del draft Markel Fulz 1'93 de altura posición de base seleccionado en la primera ronda en la primera posición por Philadelphia ha sido el 29 de mayo de 1998 acá lo tenemos 88 kilogramos proveniente de la universidad de Washington el número 1 bienvenido a la mejor liga del mundo les presento al elegido número 1 en el draft de la NBA ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 El segundo jugador elegido en el Draft 2017 es Lonzo Anderson Ball, también en la posición de base, una altura de 1'98", altura de alero, pero sin embargo es base, ha sido el 27 de octubre de 1997 en California. Pertenece a la plantilla de Los Ángeles Lakers, 86 kilogramos, proveniente de la Universidad de UCLA, elegido en la primera ronda en el puesto 2. Lonzo Ball ha sido una de las sensaciones del básquet universitario. Comediando 14,6 puntos, 7,6 asistencias y 6 rebotes con UCLA. Un jugador versátil, puede hacer jugar al equipo, pero también tiene la capacidad de anotar. Lanza desde los 8 metros de distancia, buenas condiciones físicas. ¡Bienvenido también a la mejor básquet del mundo! ¡Bienvenido! 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 Chase that shit, chase that shit, chase that shit And I never in my life go and chase that bitch By a great crowd inside Pauly tonight Holiday runs through, throws to the right Oh, Lonzo Ball My goodness, it's going to be all over every news channel tonight Look out He's got two 12 best nominees in his opening half of UCLA Basketball Bueno, mi gente, me voy a ir al final del programa Espero que les haya gustado tanto como a mí Nos vemos el próximo jueves, 21 horas Y el viernes, la repetición, 13.30 Nos vemos en el próximo programa Chau, gente Esa compañera de Rosarera Quemando la red Quemando la red Quemando la red Yeah, yeah Jueves a las 21, esté donde quiera Veo el programa del cubano Ruperto Herrera Vamos, dale, acompáñenme, che Por el canal 5, quemando la red Me entero del club armonía y del club la unión Y del baloncesto en la ciudad de Colón Profundo contenido Es abismal cuando tocan las noticias del basque nacional Dribbling, pases, tiro de a tres puntos Así se queman las redes hablando del asunto Una nota antes y después del partido Con tu jugador favorito y preferido El baloncesto siempre ha sido mi pasión Por eso adoro toda esta buena información Los jueves a las 21 tengo una razón Para estar sentado frente a la televisión Quemando la red Quemando la red Quemando la red Yeah, yeah Quemando la red Quemando la red Quemando la red Yeah, yeah Gracias por ver el video. ¡Soy el rojo!